¡Nos criamos desde chico, juntos en el mirador! Mi padre es un antiguo, el suyo administrador. Claro que cuando uno es chico, no entiende la diferencia. ¡Qué lindo haber sido dueño, ¿no?, de tan tremenda inocencia. El fundo jugando entero, lo habíamos recorrido. Yo le ganaba casi siempre, porque era algo más crecido. Ella me juntaba flores, yo le tiraba las trenzas, y así se nos pasó el tiempo, casi sin darnos ni cuenta. A mí me tocó salir al campo a pelar el ajo. Ya no era tan cauro chico, estaba bueno para el trabajo. Claro que todas las tardes salíamos a pasear, y nos mirábamos mucho, sin hallar qué conversar. Yo me ensayaba tú y tú al día, de lo que le iba a pedir. Pero cuando estaba cerca, no encontraba qué decir. No sé lo que me pasaba. Cuando la tenía a mi lado, se me anudaba el cogote, y ahí me quedaba pegado. Un día me dijo ella, que se iba a ir de la hacienda. La mandaban a estudiar, a las monjas creo, pa' que aprenda. A tejer, a coser, a leer. Había dicho don Guille, los libros son cosa buena, y hay que saber lo que dicen. A mí me dentró una pena, cuando me dijo que se iba, que saqué fuerza de adentro, y le dije que la quería. Ella no contestó nada. Se puso coloradita, y yo que le robo un beso de su mesmita boquita. Pasó el tiempo, un par de años, y nunca me olvidé de ella. Por las noches la veía, mirándome de una estrella. Ella también me quería. Yo estaba seguro de eso. Me lo había dicho el gusto, dulcecito de su beso. El hombre, me dije, cuando es bien hombre, ha de saber lo que pasa. Me agencié su dirección, con un empleado de las casas. Francisco me hizo la carta, y aunque no tuve respuesta, no me eché a morir por eso. Lo que es bueno, siempre cuesta. Y en paso después el junto, amaneció trastornado. Las viejas de la casona, oiga, corrían pa' lado y lado. Se voltearon dos vaquillas. Las chuicas cómodas entraban. Se raspaban las tortillas, y las empanás chirreaban. Se acomodaron las mesas. El lugar pa' las cantoras. Se adornó todo con copihue y con hoja de totora. A mí no me dio alegría. Me dio todo junto al tiro. La niña rosa volvía de nuevo pa'l lado mío. Después me quiso dar miedo. Pensé hasta en no merecerla, pero mandé el miedo al diablo y me cacharpeé pa' verla. Ahí venía mi niña, más linda que el mismo cielo, con su misma boca roja, esa donde puse mi beso. Venía con un vestido que encantilaba los ojos. Tomá del brazo, don Guille, que no cabía de gozo. Pasamos a la comida. Se destaparon los chuicos. El vino como corría, oiga, cosera que daba gusto. Después, después le entramos al baile. Se afinaron las vigüelas y se calentaba el adre con el tañar de las cuecas. No pude hablar con mi niña. Estuvo muy ocupasa hablando con las visitas. Y otra gente importantaza. Días después, una tarde, estando yo en el corral, pensaba ya en olvidarla cuando me siento llamar. Ven, Anzio, me dicen. Ven, no. Y me la quedo mirando. Ahí estaba mi niña linda, de pura dicha, llorando. Nos abrazamos bien fuerte. ¿Usted me había olvidado? Jamás le digo y la beso como nunca había besado. Nos seguimos encontrando. Era mía hasta los huesos. Y yo también la quería, aunque muriera por eso. Tengo dos manos, le decía, para hacer su felicidad. y ella se me entristecía cuando me sentía a hablar. Un día vino don Guille a conversar, dijo, de hombre a hombre, habló cosas muy bonitas, con apelativo y nombre. Me dijo que la dejara, que la rosa estaba grande y que las cosas de niño deberían de olvidarse. Entiende, Ven, Anzio, dijo, que ella no es de este lugar. Es toda una señorita y algún día se va a casar, no con un peón de junto. Y no es por desmerecer. La vida es triste, Ven, Anzio. Pero qué se le va a hacer. Me la empató muy re bien. Después me soltó el doblado. Entiende bien, Ven o lo que digo, si no, cortáis pa otro lado. Ahí me metí al astómago. El trabajo me dije, aunque lo pierda, me peleé hasta con los pacos. ¡Apunta, reven, que mierda! ¡Cuarenta días tomando! ¡Bailando cueca, perrao! A eso había juntado alguna plata y no soy ningún fijao. La vida es triste, Ven, Anzio. Eso no corre conmigo. Mientras haya chinas buenas, la vida es vida, mi amigo. Tiré de chincol a jote. Le saqué al mundo la madre. Estuve preso por rosquero y me tomé hasta el vinagre. De aquí me tienen ahora, po. Con los bolsillos pelados, sin pega en ninguna parte y con el hocico hinchado. Y se me viene el problema. Todavía la estoy queriendo. Los hombres, dije una vez, piensan como hombre. Y me estoy desconociendo. La rosa es mía. Odenaide. Los prejuicios a la cresta. Y si a don Guille tenerme de yerno tanto le cuesta, habrá que poner remedio al tiro a esta situación. Yo no veo la diferencia entre empleado y patrón. Si me buscan a la mala, bueno, a la mala bajo el vino. Y esto ya está decidido por el único camino. Cuando uno quiere a la buena, Dios sabe que no es desaire. Yo soy un roto de trabajo. No le agacho el moño a Naiden. Así que esta misma noche agarro, pingo y apero, me roba la rosa mierda. ¡Ay, está la madre el cordero! Vamos con el respeto de los varones presentes a dedicar este cuento de amor que se viene a continuación a las señoras.